Volvió a encarnar a Juan Domingo Perón, y digo volvió porque muchos recordarán la película del año 96 junto a Esther Gori, la película Eva Perón, donde allí interpretó a un Perón mandando al Perón del Balcón, al de la sonrisa firme. Bueno, en esta ocasión no, tiene que ver con el Perón del exilio. Este es el argumento de este nuevo film que se llama Puertas de Hierro, que estuvo compitiendo en el Festival de Cine de Mar del Plata, donde Víctor Laplace, además de ponerse en la piel de Juan Domingo Perón, también coescribió el guión y co-dirigió con Dieguillo Fernández. Y bueno, esta obra maestra de Víctor Laplace, no solamente por cómo está dirigida y escrita, sino también por una actuación realmente sorprendente, compartió el protagónico con la actriz María Victoria Carreras, que se metió en la piel de Isabel Martínez, la tercer esposa de Juan Domingo Perón, y bueno, una etapa que todavía no se había retratado, desde su exilio, tras el golpe militar del 55, hasta su regreso en el 72. Pero nosotros estuvimos con Víctor y estuvimos charlando en los discos. ¡Juan! ¿Puede, por favor, entregarle al menos esta carta? Cierre. Víctor, una nueva edición del Festival de Cine, aquí en Mar del Plata, y presentando el film Puerta de Hierro, con éxito. ¿Cómo ha sido la repercusión en este festival? Estamos muy contentos porque hicimos, íbamos a hacer tres pasadas, finalmente se agregó una cuarta, un poco a pedido del público, porque se colmaron las tres funciones iniciales y se agregó una cuarta. Y con mucha y muy buena devolución de parte del público, y con mucha emoción también, porque es una película entre emotiva, política, con ciertos toques de ficción, y a la vez es testimonial. Y a la vez encontramos un Perón distinto al Perón que yo había hecho hace tantos años atrás. Un Perón no en plenitud, no mandando, como en aquella película de Juan Carlos de Sanzo, que fue hermoso hacerlo, con Esther Goris también, pero era basada básicamente en Eva Perón, digamos. Y entonces desde aquel momento y para siempre yo pensé que tenía que intentar contar un poco esa etapa que se ha visto poco, que ha tenido poca difusión, porque además no se lo podía nombrar, porque además pertenece a una etapa donde no había comunicación, no había lo que hay ahora en los medios de comunicación, digamos. Había un hombre que escribía a máquina con dos dedos y que mandaba algún mensaje, pero nada más que eso. Entonces, bueno, la relación con el público ha sido muy buena. Y ya estamos pensando en el estreno para marzo en todo el país, salir en Buenos Aires, en la provincia, claro, en todas las provincias y acompañar la película.